Pedimos por Antonia Moro, al cumplir nueve años de su Pascua, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por las intenciones de la familia Morales Arias, por la familia Mejía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también en esta noche, de manera especial, oramos por la salud de Esteban Araya, por Pablito, por Santiago Arancibia Torre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por Daniel Varas y la familia Varas Barbosa, por todos los beneficios recibidos, por intercesión del apóstol San Santiago, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso de nuestros hermanos sacerdotes de encuentro matrimonial, por el Padre José Agustín, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por Vladimir Rojas, por Juvenal Bernardo Carrizo Vargas, por Uberlinda Fuenzalida, por Antonia Moro, por Abelino Torreblanca, por Mélida Pineda Gallego, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también de manera especial hoy por la salud de Jaqueline Gutiérrez, que se encuentra gravemente en la UCI, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso del alma de Daniel Emilio Becerra Pérez, al cumplir siete días de su Pascua, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Con todos estos sentimientos comenzamos nuestra santa misa cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Por el Padre de su Pascua, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Santo Espíritu, está seguro. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En un momento de silencio, le pedimos perdón a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación cantamos el perdón hoy perdóname hoy por siempre sin mirar a la mentira el vacío de nuestras vidas nuestras altas de amor y caridad hoy perdóname hoy por siempre pasamiento que he caído que de ti siempre me ha oído hoy regreso al repentino vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cantemos la gloria al Dios uno y trino gloria, gloria a Dios alabanza, sueños, vida, todo el amor gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, después de haber celebrado las vísperas, hoy la fiesta del apóstol San Santiago, en estos hermosos pueblos de Caspana, Tocóonce, Machuca, Río Grande, que también Río Grande, pues un saludo especial, que también se preparan a celebrar la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Mañana los papás de la Virgen María, por tanto, los abuelos del niño Jesús, y que por lo tanto mañana tengamos muy presente a cada uno de nuestros abuelitos, que no nos cansemos de amarlos, de respetarlos, de tomarlos en cuenta y sobre todo escuchar sus sabios consejos. Hoy la palabra de Dios es una palabra, pero hermosa, una palabra que sin duda, si estábamos atentos en la primera lectura del primer libro de los reyes, se nos habla de Salomón. Y como en el Rey Salomón vemos que cuando el Señor le ofrece, pídeme lo que quieras, Salomón no pide riquezas, Salomón no pide derribar y acabar con sus enemigos, Salomón no pide nada para el beneficio suyo, sino que lo que más le pide a Dios es la sabiduría. A muchos de nosotros nos hace falta ese don del Espíritu Santo, esa luz que ilumina nuestra cabeza, nuestra conciencia y nuestro corazón para de alguna manera saber tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Miren qué hermoso, concédeme un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, qué hermoso, qué hermoso y que sin duda fue tan agradable a Dios que el mismo Dios le admiró. Y por eso Dios le concedió un corazón sábio y prudente. Eso nos hace falta, la prudencia. A veces en la calle y en el mundo cotidiano, me perdonan la expresión, hay muchas barbaritas. ¿Qué significa barbaritas padre? Las personas imprudentes que no saben tener la lengua quietecita, o en buen chileno diríamos sanduchito de palta, que a veces sin duda no saben de alguna manera. Por eso la primera y gran idea hoy de Jesús es pedir a nosotros la sabiduría, esa sabiduría para poder discernir lo que es malo y lo que es bueno. Y por eso Salomón nos enseña qué es lo que en verdad hay que pedirle a Dios. Es verdad que hace falta pedirle trabajo, pero antes de pedir trabajo pide, pasa tu corazón, pide que el Señor aumente tu fe, pide que te dé la gracia y la alegría de perseverar aunque el mundo se te viene encima. Esa sabiduría que te va a hacer un hombre sabio y prudente en la vida. Y miren la hermosa lectura de Pablo a los hermanos cristianos de Roma. Miren qué hermoso. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Hoy cuando muchos cuestionan que si el coronavirus es un castigo, yo me atrevería a decir que hace parte del curso de la naturaleza, pero de alguna manera cuando ustedes y nosotros podemos ver con desánimo, con desgracia y dolor, el Señor se vale. Él no lo gestiona, sino que permite todo esto para el bien de nuestra alma. Qué importante que nosotros podamos discernir a la luz de los tiempos qué es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Yo creo que es una oportunidad muy hermosa para acercarnos a Dios. Una oportunidad muy hermosa para reconocer que en este tiempo tenemos que ser más que nunca solidarios. Ser solidarios colocándonos en el lugar del que sufre. Hoy cuando muchas familias hoy en carne propia sufren el hambre, el desempleo, las deudas, sufren la enfermedad de todo índole, el duelo, aquellos que se sienten solos, tristes y abandonados, el Señor hoy te invita a invocarlo a Él. Pide esa oración, cuida tu oración y también porque no oremos para que pronto vuelvamos a abrir nuestras parroquias, nuestras capillas, nuestras iglesias, que lo digo con sana convicción y con el respeto de aquellos que piensen lo mismo y que no los estés caqueteando, pero surgen siempre esos grandes interrogantes. El Señor nos da la sabiduría, se nos cierra las iglesias, pero sí entonces están abiertos los supermercados, se nos exige un mundo de reglas y normas que muchas veces los supermercados, los bancos, no cumplen a veces lo mínimo de ese protocolo. Qué importante también saber discernir en esa sabiduría cuando también a veces se nos persigue a causa de la fe algunos gobiernos ateos y mazones. Y finalmente, centrémonos en el Evangelio de Jesús, que nos da de alguna manera varias parábolas, pero son parábolas que nos hablan del reino de los cielos y que de alguna manera hoy nos interpela y nos pregunta, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más amamos en esta tierra? Podemos decir la familia, los amigos, el trabajo, la comunidad, pero es un Evangelio muy hermoso, especialmente para ti, hombre y mujer de hoy. Hoy este Evangelio nos recuerda, a veces el ser humano se arrastra, mendigando amores humanos. No podemos mendigar el amor cuando tenemos la perla más preciosa que es Dios. No podemos mendigar lástima, ni amistad, ni amor cuando tenemos a Jesús e Eucaristía, cuando tenemos la gracia sacramental de nuestra oración, de nuestras buenas obras. ¿Cuántos seres humanos se ven morir incluso pensando en el suicidio, cuando hay una separación fulminente en tu hogar, en tu matrimonio, cuando se aleja el hombre y la mujer? Pensamos, qué importante no colocar nuestra felicidad en nadie, porque el ser humano de alguna manera siempre, a veces queriendo o sin querer, será frágil y nos traicionará y nos decepcionará y nos causará grandes dolores. Esa perla preciosa se llama Jesús, ese amigo fiel, y es el que de alguna manera hoy te dice si lo aceptas o no lo aceptas. Hoy es el momento en que cada uno de nosotros miremos cuál es nuestra razón de vida. A veces el ser humano viene a la tierra como atesorando bienes. ¿Cuántas personas se sentían seguras de un trabajo, de un buen sueldo, y de la noche a la mañana irrumpe el destino y quedan sin nada? Porque déjenme explicarles algo, queridos amigos y amigas, tener dinero, tener una herencia, un terreno, no es malo ni pecado. El pecado y lo malo es cuando le damos el corazón a los bienes. Por cuando nos volvemos apegados a lo material, entonces comenzamos a ver enemigos por todo lado, y entonces el dinero nunca nos sacia, porque siempre queremos tener más y más. En cambio, cuando ese dinero lo compartes con sabiduría, lo administras desde la caridad y desde la sabiduría, es un dinero que se convierte en bendición. Recuerda y no lo olvides, amigo mío, cuando el Señor te da algo, no es para que te lo quedes para ti, sino para que lo sepas compartir con los tuyos, y especialmente con aquellos que más lo necesitan. Cuántas familias divididas por una herencia, cuántos hermanos que no se dirigen la palabra, por un terreno, por una casa, tantas situaciones dolorosas. Miren, cuántas peleas y discusiones, muchas veces no es por la plata. El Papa Francisco lo recordaba en ese encuentro, el diablo entra por el bolsillo, sí, hermanos y hermanas, porque el dinero nunca sacia, el dinero nos hace ver como en un espejismo, y nos hace tener una seguridad falsa que de la noche a la mañana se derrumbe. Y de alguna manera son parábolas donde el Señor también nos da esperanza. Y yo creo que es un evangelio que nos responde a la pregunta, pero ¿por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué los malos triunfan? ¿Y por qué la gente buena, humilde, de Dios tiene que sufrir? Aquí está la respuesta, amigos y amigas. Todo en esta vida se paga, todo, todo, sea en esta vida terrena o en esa vida eterna. Por eso mire que Jesús simboliza como la red llena de peces. ¿Pero qué nos dice Jesús? Vendrán los ángeles y separarán los malos de los buenos para arrojarlos al horno ardiente. Hay muchos que niegan la existencia y dogma de fe del infierno, y claro que existe, existe. El infierno no solamente se vive aquí en la tierra. Ese infierno también es para aquellos que decidieron simplemente darle la espalda a Dios, aquellos a los cuales se les llama el nombre de anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es cuando se quita a Dios, se quita a Jesús para colocar al hombre, como pasa en muchos lugares de Europa, donde se persigue, y entonces ya está prohibido colocar la cruz en el hospital, las cruces en las escuelas. Miren en China toda la persecución que hay, e indirectamente también se nos sigue persiguiendo, coartando la libertad de fe, la libertad de culto, porque sin duda todo esto también de algunos gobiernos, más adelante se darán cuenta que así como hoy nos coartan y nos prohíben tantas cosas, con el aparente absoluto de la salud, así como se camufló muy bien la ley de separación, todos decían la ley de divorcio, pero ¿qué traía la ley de divorcio, hermanos? Si no nos engañemos, esa ley trajo abortos, trajo eutanasias, trajo denigrenación de la familia, porque hoy los valores están patas arriba, como se dice, hoy lo que es malo lo aplaudimos, lo celebramos, y lo que es bueno no queremos, no queremos aceptar que las cosas no están bien, y por eso en este momento más que nunca el Señor nos recuerda eso y nos pregunta, ¿comprende mi palabra? Muchos decimos sí, y yo les hago una pregunta, y estoy casi seguro, cuando todos iban a misa el domingo, a las iglesias llenas, yo estoy casi seguro que del 100%, el 98%, si yo les pregunto de qué trató en la primera lectura o el Salmo, van a mirar para el techo, porque muchos se quedan, ¡ay, que misa tan linda! ¡Padre, que habla lindo! Pero, ¿qué te dice Jesús? ¿Qué te dice la palabra a ti? ¿Qué te interpela? Nosotros sacerdotes sabemos que somos simplemente instrumentos, por eso es un grave error, cuando la gente, el pueblo de Dios, aunque por más cariño y amor nos tenga, uno nunca sigue al sacerdote, ¡ah, es que yo sigo al Padre Andrés! ¡Es que sigo al Padre David! ¡No! No seguimos al sacerdote, caminan con nosotros sacerdotes, siguiendo las huellas del Maestro, que es Jesús, el centro de nuestra vida, es la verdad de su palabra, que el Señor, pues entonces, en esta Eucaristía recuerde, la primera invitación, pide sabiduría a Dios, como el Rey Salomón, que no pidió nada material, nada de lujo, sino que pidió tener un corazón prudente, una sabiduría, esta lectura de Pablo, todo lo que pasa y sucede, es para el bien de nuestras almas, el Evangelio entonces, nos pregunta, ¿cuál es tu tesoro? ¿cuál es tu perla preciosa? ¿el mundo, o lo que te ofrece Dios? A él sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Profecemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, suyo en los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de venida, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Presentémosle al Señor nuestras oraciones, oramos por toda la Iglesia, por cada uno de nosotros, para que el Señor nos dé la sabiduría, de discernir entre el bien y el mal, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos por toda nuestra ciudad de Calama, por cada uno de sus pueblos del Alto del Doha, y Atacama la Grande, por todas las familias, que hoy sufren la enfermedad, el desempleo, el duelo, por aquellos que están pasando malos momentos, oro también hoy por la familia de Francisco Sagrero, por sus papás, sus hermanos, por la familia Morales Arias, por toda la familia Mejía, y de manera especial hoy por la familia de Leili, hoy que ha partido a la casa del padre, su mamá, Médida Pineda Gallet, por esta familia que hoy ve partir a su mamá, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Rezamos también por los enfermos, por la recuperación de Esteban Araya, por Pablito, damos gracias por Santiago Arancivia Torre, 91 años de vida, por Daniel Varas y su familia, y por la recuperación de la señora Jacqueline Gutiérrez, por Juan Montesinos, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso del alma de Daniel, Emilio Becerra Pérez, siete días de su Pascua, por las almas de Vladimir, Salva Rojas, sepultado hoy en nuestro cementerio de La Sana, por el alma de Juvenal Bernardo Carrizo Vargas, por Uberlinda Fuenzalida Vargas, por Antonia Moro, por Abelino Torreblanca, y por el alma de Mérida Pineda Gacheco, fallecida hoy, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio, hagamos nuestra hoy la palabra de Dios, en la primera lectura del libro de los Reyes, el Señor le pregunta a Salomón, ¿qué quieres? No pidió lujo ni material, ojalá que no se te olvide, lo más importante que hay que pedirle a Dios, pide que tu familia sea unida, que goce de salud, ya lo demás vendrá por añadidura, hablemos con Dios y pongamos nuestras oraciones. Por todas y cada una de esas oraciones, que se haga la voluntad de Dios, diciendo juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tomamos asiento, y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor, la ofrenda de nuestras vidas, cantando. Amén. 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 Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso, El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar, y danos siempre el don de la perseverancia final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro cara a cara y alabarte siempre, tu misericordia. Por eso cantamos con todos los ángeles el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y poder, en cielo y la tierra extrañemos de ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna Nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre de Dios. Hosanna, Hosanna, Hosanna Nuestro Rey. Aprovechemos esta instancia para estar y hablar con Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. De consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más salido, mi corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. De consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más salido, mi corazón. Colocamos ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, nuestras vidas, nuestros enfermos, nuestras familias, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nuestros hermanos enfermos, por Jaqueline Gutiérrez, Juan Montesinos. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, por el alma de Daniel Emilio Becerra Pérez. En sus siete días de su paso, por el alma de Vladimir Salva Rojas, por el alma de Mélida Pineda Gallego, Abelino Torreblanca, Antonia Moro, Uberlina Fuenzanida, Juvenal Bernardo, y todas las almas olvidadas, cuya fe solo tú conociste. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Gracias. Gracias. Y aquí a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual. Señor, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Y el fervor de los santos. Y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Porque solo tú. Porque solo tú. Sabes el por qué. Sabes el por qué. Te pido que vengas a mi alma. Te pido que vengas a mi alma. Y que jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, estoy aquí. Jesús, esperas de mí. Mis manos están vacías. Jesús, estoy aquí. Jesús, esperas de mí. Amén. 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz y en la alegría del Señor. Que tengan todos un feliz fin de semana en el Señor y nos despedimos cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima Que el Señor les bendiga